¿Tú dices cuándo? Ya, ya estoy grabando aquí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Alberto López García. Vivo en Guadalupe, Nuevo León y... Yo me dedico a cantarle a Cristo. Y el Señor ha sido bueno conmigo. Tengo siete años cantándole, dependiendo de Él solamente. Y hasta el día de hoy nunca me ha faltado, dice la palabra de Dios, que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, el Señor hasta el día de hoy me ha sustentado todo este tiempo. Sí, cantaba con unos muchachos de Monte Cristal. Ahí estuve cantando en algunos bares, algunos lugares, fiestas. En los camiones andábamos. Y a mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza andar en los camiones cantando. Pero un día me invitó un hermano, mi hermano Tony, Tony Jorge García, Pastor Jorge García, me invitó a una campaña porque en ese tiempo yo cantaba un canto cristiano que se llamaba Por eso estoy aquí. Entonces, a través de ese canto, nosotros no conocíamos nada de Dios. A través de ese canto, Dios tocaba corazones y nosotros no nos dábamos cuenta. Nos subíamos al camión mi hermano Ricardo y yo, Pastor Ricardo, Adame hoy. Y decíamos, hermano, está muy calmado esto, vamos a aplicarla para que nos den dinero. Inconscientemente, estábamos cantándole a Cristo. Y desde ese entonces, la gente era tocada y una vez una persona nos dijo, pues deberían dedicarse nomás a Dios porque los hemos visto que cantan música secular. Cántenle nomás a Dios, pruébense. Y gloria a Dios, hoy le cantamos a Cristo. Y mi hermano Ricardo hoy es un pastor. Yo sigo ministrando la alabanza a través de los cantos. Y es una bendición poder servir al Señor de esta manera. No, 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 no. Solamente como un año, o sea, yo no conocía de música nada, no con nadie. Me invitaron a una fiesta y me metieron palomasi y me invitaron los muchachos del grupo. Y pues Dios tiene propósitos con nosotros. Y a través de eso se fue dando que nos invitaran. Y ¿cómo supiste tú que tenías ese talento para cantar? Fíjate que yo nunca supe Solamente me invitaban a cantar así en fiestecitas Y hoy te das cuenta que todo es con un propósito Que Dios ya había puesto su mirada en mí Y estoy muy agradecido con Dios Porque me sacó de ese mundo donde vivía Donde tomaba mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú me enamoraste Padre Desde el día en que cambiaste mi manera de vivir Porque me ha sentado el Señor De las mineras a su luz admirada Y aunque todos se fueran terminados El Señor te quedó conmigo El Señor dice tu palabra Que aunque tu padre y tu madre te dejaron Con todo esto Lo vas a recoger Y eso fue lo que me pasó a mi hermano Ok bueno Cuando tú te vas a trabajar Te vas a trabajar a los camiones Sí En los camiones En restaurantes Donde se pueda Sí Donde Tú tienes una familia Claro ¿Cuántos hijos tienes? Tu esposa Bueno pues En mi casa vivimos nada más Mi esposa Adriana Pérez Mi hijo Calet Alexander Y yo nada más Este Yo salgo en las mañanas A A cantarle a Dios Porque es el principal objetivo Y a través de De lo que Dios hace Dios toca corazones Y Él pone Los medios Para Para sustentar a mi familia Tú Tú sientes que Lo tuyo no es Como los evangelistas Que predican Que tienen una Biblia a mano Que Se saben todos los textos Y Lo tuyo Tú sientes que Dios te dio Ese talento de cantar Y por medio de ese talento Comparte la palabra Sí Claro Este Pues yo siento que Dios a cada quien le da su porción Cada quien predica De diferente manera Y Yo pienso que Dios me ha dado así Y me siento bendecido Porque a través de los cantos Yo he visto Como Dios Toca a la gente Dios quebranta Dice la palabra de Dios Que Dios evita En medio de la alabanza De su pueblo Entonces A través de un canto Dios quebranta corazones Dios ¿Te ha tocado que estés en un camión Y que No sé Que de repente alguien te diga Eh sabes que me gustó mucho La canción Sí Nos ha tocado Que por ejemplo Vamos cantando Y Y la gente Pues viene mucha gente Viene problemada Viene este Con enfermedades Y Y a través de un canto Dios hace la obra Porque Pues él se mueve en medio De la alabanza Como te digo Y Y he visto como Como Dios quebranta a la gente Mucha Una vez este Para la gloria de Cristo Una señora este Iba muy quebrantada Y dice ¿Sabes qué? Este Pues Yo me dirigía A un lugar A A emborracharme Porque tengo muchos problemas En mi matrimonio Y yo iba a buscar una amiga Pero a través del canto Dios tocó mi corazón Y sabe qué Me voy a regresar a mi casa Voy a pedirle perdón A la persona con la que yo discutí Porque realmente el error fue mío Pero yo me hice la ofendida Para poderme salir Pero hoy Dios me estaba Hablando de esta manera Y Le doy gracias Por el canto Y en ese momento Pues yo Le doy gracias a Dios Porque Dios usa nuestras vidas De esa manera ¿Y qué sentiste tú Cuando ella te estaba diciendo eso? ¿Qué sentías? Pues realmente Cuando me bajé del camión Yo le doy gracias a Dios Porque Porque nos usa de esa manera Somos instrumentos de Dios Solamente tenemos que Dejarnos usar por él Que tú eres la luz de mi vida La fuente de todas mis fuerzas Que es dulce tu amor Tu presencia Tú tocaste mi puerta Y te abrí enseguida Déselo bien fuerte Porque él se lo merece Mi hermano Él merece toda la gloria Toda la luz Y toda la levanta Aleluya No pues simplemente Darle las gracias a Dios Por mi familia Por mis hermanos Que Que son con los que hoy convivo Y Le doy gloria a Dios Al que vive Que son con los que hoy Gracias.